¿Quién te pegó aquí, pinche huevo vomitado? No estoy vomitado, güey, es, mira, güey. ¿Tú de qué la giras aquí en la vida? Yo de apoyo. ¿Qué técnicas tienes para defenderlos? Las dos manos. Me dijo que era su favorita. Me dijo que era su favorita. Ya, es un desmadre. Tú también dijiste que era tu favorita. Tengo que relájate porque este... Él hace lo mismo, ¿no? Este hace lo mismo. Escorpión, ¿te valió que iba a trazar? Se metió un cabrón. Bienvenido a la escorpión al volante. La lavadora, güey. Me juro que fue sin querer, güey. Me biche facudo. ¿Por qué no dices? Estás así en chinga para que se chingue ese... Así dijo. Pero pues como apenas y que fue justo, güey. Me iba amarrando con los codos y las rodillas. ¿Qué pedo, mi gente? Vamos a darle el día de hoy. ¿Qué te pasa? Piche güey vomitado. No estoy vomitado, güey. Mira, huélelo. Huélelo, escorpión. No me toques. No me toques. Huélelo, güey. Piche güey asqueroso. Ay, ¿cómo eres, escorpión? Esto es parte de lo que se vive y se tiene que estar soportando. En el escorpión suelto en la filmación de la serie más épica del mundo. ¿La de los derbes? Jala soterrajas. Jala soterrajas. Jala soterrajas. Explica a la gente de qué la giras a ti. Yo soy el becario. Tu consentido en este programa, como dirías. Chapulín de trabajos también, me dicen. Nada, güey. Pues se supone que soy un becario que no le pagan y que te tiene que consentir a ti ya, Facundo. Órale, qué chido, güey. O sea, ¿cómo conseguiste el trabajo? Conseguí el trabajo porque se abrió una vacante. Ah, cabrón. Había un personaje prometido para bien más y después ya no estuvo. ¿Cómo le haces para pasar de canal en canal de YouTube? Tú eres como el... Soy la cucaracha de YouTube, ¿no? Exactamente. Como si robaras todos los equipos de fútbol. Así. Así, pues nomás. Es una técnica antigua. Loco Abreu, así es eso. Ese, ese. No sé quién sea, pero ese. Platícanos a la gente. ¿Cuánta gente está involucrada aquí? Este, hay alrededor de unas ochenta y tantas personas, según yo. Ochenta y tantas. Este es muy bueno para los cálculos, ¿eh? Pues sí. No me voy a poder contarlas ahorita, güey. ¿No eres el becario? Sí. Cuéntalas, cuéntalas. Regresa cuando termines. El miembro de seguridad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo obtuviste el trabajo de ser guardaespaldas del escorpión y Facundo? No, pues es un pinche honorazo aquí. ¿Qué técnicas tienes para defenderlos? Las dos manos. Y unos pinches patadones en las nalgas también. ¿Y dónde aprendiste eso? En la calle. En la calle. ¿Eres peleador de MMA? No sé qué sea su madre, pero... ¿Qué dijo Chris Kemp? Que estaba bien sabroso. ¡Inexclusiva! ¿Tú vestiste a Chris Hesworth? ¿Le agarraste sus chichis? ¿Chris Hesworth? Sí. Sus pechugas del millón. ¿Tú eres la del vestuario? Sí, señor. ¿Tú eres la que me pones todo esto? Sí, señor. Yo merezco. Ah, está bien. ¿Y cuánto cuesta esto que traigo puesto? Aproximadamente como un millón y medio. Muy norteño. Muy norteño. Es muy guapo. ¿Tú de qué la giras aquí en la vida? Yo de apoyo. Ah, apoyo. Licenciada en apoyo. Licenciada en apoyo. ¿Cuánta gente está involucrada en esta producción? 120 personas. 120 personas. 120. ¿Y de dónde sacan para contratar a tanto becario? Pues te bajamos un poquito el sueldo a ti y con eso pagamos los demás. ¿Todos son fans? Todos son fans. Es la base de fans. Hicimos una convocatoria y sí, solo yo tengo un reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Ya oí que le dijiste al becario que era tu favorito y ya me di cuenta que le estás diciendo eso a todo el mundo. No le dije nada. Ese güey solito se dijo. Yo soy tu favorito porque eso es la mego. ¿Te dijo que eras el favorito? Sí me dijo, sí me dijo. ¿Cómo vas el favorito a alguien vomitado? Yo también te quiero. No me toques. Es que así nos llevamos. O sea, ¿yo no soy tu favorita? Sí. ¿Me dijiste que era tu favorita? Yo también. ¿Qué pedo? ¿Me dijo que era tu favorita? ¿Me dijo que era su favorita? Eso ya es un desmadre. ¿Tú también dijiste que era tu favorita? Me dijiste que era tu favorita. Yo también el favorito. ¿Por qué no haces eso? ¿Eh? ¡Piojo! ¿Por qué no haces tu favorita? Hacemos tus props y tus juegos. Para que te diviertas, Manu. Vamos con el invitado especial. Piojo Herrera, ¿cómo estás? Hoy estamos en el estadio de Tigre Heres porque vamos a hacer una dinámica así súper cabrona con el Facundo. Y el invitado especial hoy es el Piojo Herrera. Pero el Piojo Herrera ya sabes cómo está ahí enclaustrado, ¿no? Básicamente le dio la vuelta y me huyó. ¿Qué opinas de mi pinche producción? La verdad que tanta gente para este puñeta está muy cabrón, hijo. ¿Cómo has crecido, mi chavo? No, pues más bien que tú te quedaste chaparrito. Antes si venías con dos personas en tu coche y ahora mira, mira todo el equipo que traes. A ver, no. El dios del internet. Nos conocimos además en Europa ahorita porque soy humilde, vengo a México. Uruapan, güey. Ah, perdón, era mi segunda opción. ¿Qué quieres? ¿Y le puedes regalar un saludo a Miguel? ¿Ya te llevo calor o por qué te pones lentes y gorras, Miguel Herrera? Aquí rompiéndome la madre, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Sabes el técnico en mochilas tú? Sí, así es. ¿Tú de qué la giras? Asistente de cámara. Asistente de cámara. ¿Y qué hace un asistente de cámara? Platicala a la gente. Aquí también las cámaras al 100. Limpiarlas, tenerlas. Que jale al 100. Cualquier cosa, tú. Mi pedo. Ten, güey, relájate porque este hace lo mismo, ¿no? Este hace lo mismo. ¿Cuánto pesa tu chingadera? 20 kilos, güey. ¿Y siempre la cargas? Sí. ¿Dónde la cargas? Aquí en el nombre, por pendejo. ¡Sí, güey! Ahí está. Dame igual, güey. Dame esta. Dame esta. ¿Cómo estás, Guiligán? Ya no sienten, ya no sienten los camarógrafos. ¿Por qué traes faja? Porque ya estoy bien chueco, güey. ¿Sí están chuecas con los años los camarógrafos en chueca? Empezamos así, terminamos así. Esta mierda, estás así. No, así empiezas, más bien así. Ya después, si quiero terminar en... Para ascender. Sí. Uno más inteligente. Paco Palencia, ¿cómo estás? ¿Por qué nada más traes una cámara de chocolate y los otros así sufriendo? Porque yo sí estudié... ¿Cuánto me apuestas? 10 pesos a que no la metas. Hoy, estoy a punto de tener 20. ¿Eh? 100 pesos. 100 pesos a que no la metas. Viene el escorpión. ¿Ya ves? Otra vez tendré que humillar a este güey. Es que luego sí me da como cosa, porque el güey te invito al proyecto, güey. ¿Vienes de perder, pendeja? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿De temperaturas de la... ¿Se me olvidó? ¿Qué tiro? ¿Ya se me olvidó? Yo digo en el fútbol, ¿quién ganó la última vez que fui a lo de la reta? Ah, yo ya me acordé. Vale. Donde no se vea margen. ¿Te acuerdas que hasta agarré un señor que iba pasando así de que, oye güey, no quieres jugar? Y tú llevabas tu selección, güey. Tal vez tú te refieras a la lata donde está el cabrón de Alex Montieto. Ah, sí, es cierto. Pero yo la última vez que jugué contigo fue contra los Pumas. Ah, sí, es cierto. Ahí cagaste un penal. Así que, no más preguntas, dos veces. No. No más preguntas, señor, pues. ¿Sabes que eres chingón? ¿Sabes que eres importante cuando tienes tu licenciada en paraguas? ¿Qué modelo de cámara es ese? Es una Sony FX9. ¿Y por qué dice 17-120? Ah, porque es excelente. Ay, ya sabes. ¿Cuántas cámaras son? ¿Cuántas cámaras traemos? Son, ¿en qué graba? ¿En HD, en 4K, en 8K? ¿Estamos en 4K? ¿En 4K? ¿Le hubiera prestado mi celular? Eso graba igual. ¿O tú? Esto no pisa 20 kilos, ¿no? No seas, güey. Pinche exagerado. Como 10 máximo. No, mames. Pero media hora, güey, pesa 50. Ay. Doble o nada. Doble o nada, ahora le va. Pero a la portería. Métela a la portería. Perdón, se me olvida. Métela a la portería, güey. O sea, adentro de la portería. No mames, escorpión. ¿Ni hacen segunda toma a ustedes? No, porque usted lo hace todo perfecto. Ah, güey, bueno. Nada más que Herrera. Herrera ni le gustan los comerciales. La va a gastar caga y caga. ¿Cuánto pesa según tu cámara? 13. Ay, entre más le carga, se pone más fuerte. Con el pinche Franco. Después llegó el perro. Después no sé en qué momento estaba hasta el Jaime Duende. Las cosas se salieron de control, pero hay que continuar con esto. ¿Qué tiene? Me estás chingando, me tienen que hacer una entrevista, carajo, hombre. Yo pensé que estaban echando hueva. Espérame, 15 minutos, ahorita empezamos. Triple o nada. ¿Tonto George? ¿Te cagaste? No. ¿Te cagaste? No, lo vi. Cuatro o nada. O ya no puedes. ¿Ya te dio pena? Nada, cuatro o nada. Órale, cuatro o nada. ¡Nada! Mames, este paso, este güey me va a pagar más de lo que me van a pagar aquí. Repapalotando, repapalotando. Mueve, 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 mueve la chichita. Repapalotando, repapalotando. Mueve, 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 mueve la chichita. El paso del peluche, el paso del peluche. Todos bailando el paso del peluche. El paso del peluche, el paso del peluche. Todos bailando el paso del peluche. A ver pendejos, si no lo han entendido al paso del peluche, que es muy fácil Ay vienen a tocarme nada más No mames, pretextos La verdad es que se los voy a decir, tengo que confesar algo Le di a propósito para regalarles esta imagen, todo para el rey Y se agarra pendejo Quinto o nada No mames, es que güey, ¿a qué le estás tirando? Pues el aire ¿Qué pasó? Pues nada, iba detrás de ti ¿Cómo prefieres ir? ¿Prefieres ir de frente o atrás? No, atrás ¿Te gusta atrás o adelante? Voy muy bien ¿Arriba o abajo? ¿Por qué me estás viendo? No, estoy viendo sus balonazos, señor ¿Frío o caliente? Caliente ¿O pellejo o sin pellejo? Sin pellejo ¿Atrás o adelante? Adelante ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Fuerte o quedito? Fuerte Una mujer segura de lo que quiere Sexto nada Dice Que no se Órale Cinco mil o nada No, no, no O sea, cinco mil tú me das de mí Si no, pues no me das nada Ahí está Ahí está, güey Ahí está Saldaste tu deuda, güey Es que tenía que ser con más dinero adentro Llámame La selección ¿Qué tal es? Ay, güey Vamos a ir al estudio Cuéntame este fierrito ¿De quién fue culpa este ataque flagrante a las estrellas del show? Esto fue todo un complot del señor Herrera con Armando ¿Tú por qué lo permitiste si tú eres el vicepresidente? Pues si es que me pillo ahí en bravas Y era como algo de que no se podía, pues, hacer Me ha puesto nervioso Y cuéntanos Almodóvar Este, es muy común Es muy común que tengas hombres desnudos en tus producciones Eh, no, es la primera vez, la verdad Póngase de pie porque ya va a aparecer El verdadero dios de todo el internet Suditos y suditas saquen su celular Tener una foto da valor curricular Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Oye, ¿me estás microfoneando? Ah, pero, aquí lo tengo Ah, ya, es que entiendo ¿Tú qué pinche producer? Todo esto, güey Se te acaba de cumplir tus fantasías más cabrones, tengo entendido Verte así en tanguita, güey, está delicioso, cabrón Sí, ya sé, ya sé Lo bueno es que soy muy seguro de mí mismo Soy sensual Y no tengo otra cosa más que ganar fans ¿Ya habías corrido desnudo en un estadio? Por supuesto, ya está, anoto goles, mira Ah, no, 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 no Tenemos a Robert Rodríguez Robert Rodríguez, ven No, yo no juego ¿Cómo va, señor director? Todo bien, muchas gracias ¿Y por qué estás ahí en el anonimato? Porque tenemos que irnos a trabajar ¿Qué es lo que le ha parecido el show hasta ahora? Eh, bien Son unos pasos Espérame ¿Qué tío en el series homofóbico? No, la rima de camarón me gusta Pero bueno Ah, pues ya lo ven Ya lo vieron Es una serie muy sensual ¿No? Básicamente Estará llena de sensualidad Y con el dios del internet Como nunca lo habían visto Si de por sí Soy un pinche desmadre Ahora imagínense Llevado al extremo Llevado a los límites Del desmadre No se lo pierdan ¡Jalas! ¡Soté rajas! ¿Quién te pegó aquí, Facundo? ¡Uy, idiota! ¿Yo? Sí, güey ¿Para qué te metes contra el dios del internet? Sin permiso y con trampas ¿Tienes los gajos aquí embarcados? ¿Neta, güey? Sí Ah, me siento la cara ardiendo Tú me pateaste primero Ok, pero yo no te di Pues no, porque eres pendejo Yo soy cabrón A ver, déjame ver Ahora soy... ¡Ey! Estoy sintiendo una erección No, es mi cinturón O sea, soy pendejo Y ardido además, güey Imagínate Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá